Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Si eres nueva por aquí, yo soy Maya y en este canal encontrarás videos nuevos todos los martes y los viernes. Pero ahora hemos cambiado el horario y vamos a estar subiendo videos todos los martes y los viernes, pero a las 8 de la noche. Antes era la 1 de la tarde, pero muchos de ustedes me dijeron, no, mejor cambio tu horario para la noche. Así que vamos a probar a ver qué tal nos va subiendo videos a las 8 de la noche. Pero si no quieres complicarte con esos temas de horario, simplemente tienes que darle click a la campanita que está ahí abajito al costado del botón suscribirte y YouTube se encargará de avisarte cada vez que yo suba un video nuevo. Y este video es un haul de zapatos. Muchas de ustedes me estuvieron pidiendo ese video en una foto que subí en mi Instagram. Y si no me sigues en mi Instagram, no te preocupes que por aquí en la pantallita te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que puedas seguirme y estar en contacto y ver las cositas que yo hago en mi día a día. Es por eso que ahorita ven como que muchas cajas, bolsas, porque tengo todos los zapatos aquí acumulados para poder mostrarles uno a uno y contarles dónde es que los compré, cuánto me costaron y toda la información que estoy segura que ustedes quieren saber. Así que vamos a comenzar con el video. Y voy a dividir ese video en dos partes. Primero les voy a estar mostrando todas las botas que me compré y luego todas las zapatillas que compré. Y para comenzar tengo estas botas de aquí y estas ya se las mostré en un haul pasado, pero también quise incluirlas en este video ya que esta compra no fue hace mucho tiempo. Y estas son unas botas súper bonitas, un poquito más altas del tobillo como pueden ver, pero me encanta usarla por ejemplo con pantalones que sean súper pegaditos, bien pitillos en la parte de abajo y que estas botas como que se vean mucho más anchitas, me gusta un montón. Y sobre todo la calidad que son como de gamusa, son súper súper suavecitas, me encantó el taco porque es bastante, bastante cómoda ya que el taco es gruesito. Y estas aquí las compré en Ripley de Plaza San Miguel, estas las conseguí como que en la zona de liquidación y justo en la talla, bueno yo soy talla 40 si no la saben, entonces a veces es un poquito complicado encontrar como que descuentos para mi talla, pero esta justo estaba en el rack que decía 40 y me encantó por eso y esta originalmente estaba $179, pero me salió en oferta a $59.90. Por cierto, las botas pasadas eran de la marca Marquis, al igual que estas de aquí, que son otras botitas negras y particularmente siento que nunca tiene suficientes botas negras porque son súper prácticas, muy fáciles de combinar, aparte es cuestión de texturas y todo. Esta es como que mucho más es por, no es tan elegante. El taco también es gruesito, es como si fuera de maderita. Y este es como de gamusa y en la parte de arriba es como si fuera una media, es así elástica, no tiene sierra ni nada, simplemente metes tu pie. Y me gustó bastante como que esa onda sobre todo que termina en punta. Me gustan bastante los zapatos que terminan en punta porque siento que como que afinan un poco la figura. Este también me los compré en Ripley, pero los compré en Ripley de Chorrillo, si no me equivoco, de Plaza Lima Sur. Y estas originalmente estaban $159 soles y en descuento estaban a $79.90. Ahora tengo unas botas que me fascinan, me encantan, son hermosas. Y son estas de aquí en un tono rosita precioso. Este color está muy, muy, muy de moda. De verdad yo tengo, no sé, casaca, otra casaca con apliques de ese color, blusas, zapatillas, un montón, montón de cosas de este color y es muy, muy bonito y súper fácil de combinar. Y esta me encanta porque el taco es chiquito, o sea, tampoco es tan chiquito porque no tiene nada de plataforma, entonces sí, como que si no estás muy acostumbrada, sí te va a cansar un poquito. Pero estas también son como de terciopelo y me encantan el color. Estas las compré en Zara de Salaberry y originalmente estaban $139 y me salieron en descuento a $79 soles. Dígame si no son hermosas, en serio, a mí me encantan. Y esas fueron todas las botas que me compré, los tres pares. Como ya les dije, dos las encontré en Ripley y uno en Zara. Y ahora sí vamos a pasar a las zapatillas. Y voy a comenzar con mis favoritas porque sinceramente no puedo esperar más para enseñárselas. Y son estas bellezas de aquí. Miren todo este bordado de flores. Son tal cual lo que estaba buscando, estaba buscando unas zapatillas blancas bordadas así en flores, pero veía unas que no me gustaban mucho o que no se veían como que... Se podría decir que se veían muy baratas en el diseño y el precio no era nada barato, pero el bordado se veía como que mal hecho. Y encontré esas de aquí también en Zara de Salaberry y me quedé enamorada. Esas me costaron 119 soles y de verdad estoy feliz con esta compra, me fascinan. De verdad se ven súper bonitas y sobre todo bien hechas. Aún no las he utilizado, pero créanme que apenas las utilice les voy a estar poniendo una foto. Y siento que con este look se ve súper bonito. Uy, ya quiero usarlas. Luego tenemos mis famosas zapatillas negras que las han visto en varias fotos. Y varias me han estado preguntando por ellas. Y les cuento que son de Paris de la marca Alanis y me gustan un montón. Son muy parecidas a los diseños de Adidas que está sacando ahorita. El material es muy cómodo, es casi como si tuvieras una media puesta porque de verdad es súper suavecito. Muy, muy, muy bonito. Y esas de aquí me costaron 99 soles. Pero les puedo decir que no es que le den mucha forma al pie. He sentido que la zapatilla como que se está deformando un poco. No sé si se está hinchando o qué, pero como que ya no me está gustando tanto como el comienzo. Así que si ustedes están interesados por unas zapatillas negras, sí se las recomiendo. Pero tal vez que esperen a que baje un poquito de precio. O tal vez pueden aprovechar algún tipo de ofertas y reportas para que puedan adquirirlas. Como que no pagando el precio completo. Y lo mejor fue que en ese mismo modelo había en este color rosita de nuevo. Como el de las botas que me encanta. Y apenas lo vi fue como que ¡Ay no! Necesito tenerlo. Y sinceramente solo me iba a comprar este porque me gustó. Pero estaba como que indecisa porque las negras son mucho más fáciles de combinar. Más versátiles y te van a servir para todo. Y mi mamá me dijo como que no te preocupes, yo te compro una. Así que yo feliz porque al final pude comprarme las dos. Y esta está hermosa, todavía no la he usado. Como pueden ver está súper blanquita. Pero ya tengo un montón de looks en mi cabeza para poder utilizarlas. Pero estoy esperando como que el momento perfecto para usarlas porque me encantan. Igualmente estas son de la marca Lanis. Las conseguí en París de la Rambla Brasil y me costaron 99 soles. Y para terminar tengo estas zapatillas de aquí. Estas sí son de deporte exclusivamente para correr. Y estas las compré porque hace mucho tiempo estaba buscando unas zapatillas que sean buenas para correr. Sobre todo porque yo he sufrido de pie plano cuando era niña. Entonces necesito unas buenas zapatillas. Y sinceramente como que me costaba un poco invertir tanto dinero en una zapatilla. Pero dije bueno, o sea es mi salud así que hay que invertir. Si quiero hacer ejercicio tengo que tener algo bueno en los pies. Para que después no tenga problemas en la rodilla, en las piernas y todo eso. Así que conseguí estas de aquí de Nike que me encantaron. Estas me las recomendaron para correr. Me dijeron que eran buenísimas. Sinceramente sí las usé en la carrera que les conté que fui el domingo. Que fueron 5 kilómetros y me fue súper bien. No tuve ninguna molestia en el talón, ni en la planta del pie, ni nada. Así que estas me encantan. Yo particularmente a la hora que voy a entrenar o algo así. Siempre soy de usar ropa como que muy sobria. Negra, blanco, gris o algo así. Y me gustó esas zapatillas porque es negra. Pero solo tiene un toquecito como que de rosita en la parte del costado que es en el logo de Nike. Así que esas me gustaron un montón. Y las compré en Maratón de la Rambla Brasil. Y me costaron 229 soles. Y bueno chicas, esos han sido todos los zapatos que he comprado en las últimas semanas. Estoy súper contenta con todas mis compras. Ya quiero combinarlas y poder usar todos estos zapatos. Tengo como que muchos outfits en mente. Así que espero pronto poder armarlos y tomarme muchas fotos. Para que ustedes puedan ver cómo es que se ven estos zapatos. Yo particularmente soy adicta a los zapatos. Siento que tu talla siempre va a ser la misma. Así que no hay problema. Porque puedes seguir usándolos de acá a muchos, muchos más años. Así que cuéntame acá bajito en los comentarios si tú también eres una adicta a los zapatos. Y nos unimos en el mismo club. Espero que les hayan gustado todas las compras que he hecho. Ya saben que en la cajita de información van a encontrar todos los datos acerca de los zapatos. Las tallas, dónde los conseguí. Y el precio también por si ustedes quieren ir a buscar alguno de estos. No se olviden que también en la cajita de información le dejo todas mis redes sociales. Como Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Y mi correo de negocios por si quieren alguna cotización de maquillaje o de clases de automaquillaje. Bueno chicas, ahora sí ya me despido. Nos estamos viendo el viernes en nuestro nuevo horario a las 8 de la noche. Chau. Chau.